El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Ki-kiriki! ¡Vamos, apurémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos, rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vame! ¡Vamos, apurémonos! ¡Vame! Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla! ¡Ya saben lo coloso que es! ¡Los pequeños se vieron a aprender sobre depredadores! ¡Ahí viene! ¡Lo veo! ¡Deja de saltar! ¡Lo veo! ¡Ahí viene! Veo que todos están aquí. Bien, el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Hoy les contaré una historia sobre el toro. ¡Fuego! 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 ¿En dónde has estado, Billy? ¡Te necesitamos aquí desde hace horas! ¡Esto es ridículo! Molestan si no vengo y molestan si vengo. ¡Decídanse de una vez! ¡Ahora! ¡Cálmense, chicos! Esta discusión no nos ayudará en nada. ¡Tenemos que llevar toda esta madera a casa! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Apresúrense! ¡Veamos qué nos da la campanilla mágica hoy! ¡No está pasando nada! ¡Toma, intenta tú! ¡No funciona! ¿Qué? Es hora de mantener la boca cerrada. ¡Oye, Billy! ¿Por casualidad tú ya usaste la campanilla hoy? ¿Cómo puedes pensar tal cosa? ¡Estuvimos recogiendo madera y no te vimos en todo el día! ¡Ay, suficiente! ¡Yo no tengo que explicarle nada a nadie! ¡Qué extraño! ¡Hay un olor a pescado! ¡Vamos a mirar! Parece que viene de abajo, Farfel. ¡Veamos qué hay oculto aquí! ¡Oh, cielos! ¡Sólo algunas escamas y espinas! ¡Ah! ¡Alguien robó mi pescado! ¡Fue una deliciosa comida, pero ¿dónde está mi campanilla mágica? No tuvimos tiempo para encontrarla, pero averiguamos dónde esconde el toro la comida. ¡Ya sé! Tocó la campanilla, escondió la comida, pero los carroñeros se la quitaron. ¡Oh, cielos! ¡Esto es terrible! Billy, ¿por qué te volviste tan codicioso y egoísta? ¡Tocaste esa campanilla! ¡Admítelo! ¿Qué? ¿Codicioso? ¡Ah! ¡Es mi campanilla y puedo tocarla cada vez que quiera! ¡Y punto! Oye, no te estoy juzgando. Solo lamento que hayas cambiado de esa forma. Desde que conseguiste esa campanilla, te volviste un monstruo egoísta. Y no está bien que ya no nos consideres tus amigos. ¡Ay! ¡Miren quién lo está diciendo! ¡Ustedes son los egoístas! ¡Se quieren llevar toda la comida que es mía! ¿Por qué no me pueden dejar en paz? ¡Nosotros somos sus amigos! ¡Tenemos que curarlo de su codicia! ¡Oye, Billy! ¡Escucha! ¿Ah? ¿Qué quieres? No deberías hablarme de esa forma cuando estoy aquí para darte una buena idea. Pasaba por casualidad por tu casa y escuché la discusión que tuviste con esos tres aprovechados. Y quiero decirte que estoy de tu lado. ¿Ah? ¿Estás de mi lado? ¡Sí, claro! Por lo que a mí concierne, deberías alejarte de ellos. ¿No ves que solo intentan aprovecharse de ti? Se creen que son muy importantes con amigos así. ¿Para qué enemigos? ¡Vete de aquí, ¿quieres? ¡Lárgate! ¡Sabes que tengo razón! Escúchenme, no quiero volver a ver a ninguno de los tres por estos lugares. ¡Desaparezcan! ¿Qué? ¿Te volviste loco? ¿Perdiste la cabeza? Me odian. Lo único que hacen es discutir y quejarse e intentar quitarme mi comida. ¿Por qué debería vivir con ustedes? Interpretaste mal nuestras intenciones, Billy. Lo que te hemos dicho es por tu propio bien. Ya me cansé de todas sus quejas. ¡Ahora váyanse! ¿Hablas en serio? ¡Váyanse! ¿Quién iba a imaginar que cambiarías así? Billy, piénsalo bien. Cuando te dejas cegar por la codicia, te olvidas de la familia, amigos y de todas las cosas más importantes en la vida. ¡Fuera! ¡Ahora puedo vivir en paz y tranquilidad y comer todo lo que quiera! ¡Atrapaste uno! ¡Es grande! ¡Vaya si lo es! Eso solo nos demuestra que podemos seguir adelante sin Billy ahora que esa campanilla dorada parece ser más importante que sus amigos. No debemos pensar en él en esos términos. No es justo. No siempre fue así. Pero ahora lo es y nada que digamos lo hará cambiar. Jefecito, hablé con Billy y lo convencí de echar a sus tres amigos de la casa. Ya lo hizo. Ahora está allí solo. ¿Sí? ¡Buen trabajo! Muy bien. Ahora puedo ir allí y hacer todo lo que quiera sin temerle a ninguna gata vieja. Y ese perro con esa nariz que nunca descansa tampoco estará allí así que nadie percibirá nuestro olor. ¡Buen trabajo! Esta es nuestra oportunidad. ¡No la desaprovechemos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto ladrón! Esta es una terrible equivocación. ¡Devuélveme mi campanilla mágica! ¡Suelta esa campanilla! ¡Suelta esa campanilla! ¡Ay! ¡Te atraparé! ¡Te haré devolverme esa campanilla! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡El viejo cornudo viejos de mantequilla ya tumbó suficiente! ¿Qué? ¡No pierdas tiempo parloteando! ¡Me temo que aparecerá en cualquier momento! ¡Y quiero estar lejos! ¡Sería muy buena idea llevarlo con nosotros y creo que sé bien cómo hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿A dónde me llevan? ¡Déjenme ir! ¡Cállate, ya rusa! ¡Ay! Amigos, pasó algo terrible. El zorro y la rata tomaron prisionero a Viri y se lo están llevando lejos de aquí. ¿Qué? ¡Debemos liberarlo de inmediato! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Merezco todo lo que me está pasando. Expulsé de mi casa a mis verdaderos amigos y no escuché sus valiosos consejos. ¿Cómo pude dejarme cegar tanto por la codicia? Hiciste llover comida del cielo. ¿Por qué no funciona? Dije por qué no funciona, zorro. Quieres pasarte de listo conmigo, ¿verdad? Te mataré si te atreves. No, 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 jefe. No lo haría de verdad, lo juro. Traje a Billy el toro porque es el único que puede hacerla funcionar. Él debe tocarla, señor. Bien, en ese caso tráelo aquí y veamos ese pequeño acto mágico que tienes. ¡Toma! Muy bien, ¿en dónde está Billy? Habla o estarás muerto. En casa. Hola, oye tú, el de los bigotes. ¿A dónde crees que vas? Llegaste un poco tarde. Ya sacrificamos a Billy y lo asamos. ¡Mientes! ¡Embustero! ¡Ah! ¡Toma la llave y libera a Billy! Me alegra ver que estás bien. Yo estoy bien. Es el lobo el que no se va a sentir bien. ¡Oh, qué alegría verte, Billy! Espero que no te molestes y te pido que toques esta campanilla y me traigas cosas deliciosas para comer. ¡Jamás! ¡Te tenemos! ¿Qué? No, no entiendo, no entiendo a él. ¿Dónde está el zorro? ¡En la basura! ¿Dónde irás tú? ¡Adiós! ¡Va hacia el sudeste! ¡Ahora pagarás por toda tu maldad! ¡Mi piedad! ¡Felicitaciones, Billy! ¡Bien hecho, Billy! ¡Ay, solo espero haberme ganado su perdón! Yo me dejé cegar tanto por la codicia y la avaricia que me olvidé de un principio fundamental. ¡No se puede vivir sin los amigos! ¡Te perdonamos, Billy! Sí, Billy aprendió su lección. Desde ese día, vivió en paz y armonía con sus amigos. El toro ¿Cómo está clasificado el toro en el reino animal? El toro es un mamífero, pertenece al orden de los artiodáctilos, a la familia de los bóvidos y al género BOS. Son animales fuertes y corpulentos, con patas relativamente cortas. Sus cuernos varían en forma y tamaño de acuerdo a su raza. ¿Cuántas especies hay y dónde viven? Todos los toros pertenecen a una sola especie, que se deriva de los uros, un toro salvaje que ahora se encuentra extinto. Ahora se dividen en varias razas dispersas en todas partes del mundo. ¿Cómo viven? En estado salvaje, los toros viven en grandes rebaños. En la granja, viven en recintos especiales para ellos. ¿Cómo se desplazan? Los toros no son muy ágiles, pero son muy fuertes y pueden desplazarse a su paso y caminar largas distancias. ¿Qué comen? Son herbívoros y se alimentan de tubérculos, hojas, vallas, tallos y ramas. ¿Cómo se protegen? Los toros no tienen enemigos naturales, pero sí pelean entre sí. Usan sus cuernos como arma principal. ¿Cómo interactúan con las personas? No muy bien. Por lo general, los humanos les temen a los toros. Los criadores y granjeros los reproducen con mucho cuidado. ¿Pueden vivir en la ciudad? No es normal. Necesitan corrales y establos donde tenerlos. Bien, ¿aprendieron todos la lección? La moraleja de hoy es que la codicia y el egoísmo nunca reemplazarán la amistad. ¡Uy, miren quién viene allí! ¡Uy, miren! ¡Uy, miren! ¡Uy, miren! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal